Hola amigos de YouTube, soy Link de Escriptores y bienvenidos a Pokémon Pretendio Nudelock Ya finalizando, bueno, finalizando no, aún quedan unos cuantos capítulos Pero este capítulo no es, por así decirlo, de historia Vale, vamos a hablar con esta tía Que nos va a decir lo de Rotom, tal y cual, ¿vale? Así que hoy toca atrapar a Rotom Nos vamos a llevar a ese Rotom de este maldito sitio Por lo tanto, utilizaremos un... sí, creo que lo he utilizado ya, para llegar aquí Ah, pues no, no lo he utilizado, menos mal que no he entrado Ah, vale, también quiero decir que Jingling está mejorando mucho el nivel Pero no me evoluciona, que es lo que me interesa También volví a la Isla del Hierro Eso ha sido una puta suerte, pero vamos Volví a la Isla del Hierro Joder, sí, y conseguí... Conseguí, eh... Max revivir, un revivir Y antes, subiendo aquí arriba, he encontrado una super poción Que se ve que... En mis tiempos no llegué a coger Así que vamos Este capítulo, como os estoy diciendo, no tiene nada que ver con la liga ni nada ¿Vale? Este capítulo es solo preparación Y vosotros diréis, ¿cómo que preparación? Sí, preparación Cogiendo objetos, atrapando Pokémon en sitios que no he cogido Porque quiero variación Quiero tener, por ejemplo, ahora mismo tengo 5 Pokémon interesantes Los únicos que tengo Y yo quiero variación Y eso lo que quiero decir con variación Es que... ¿Cómo decirlo? A ver Quiero tener bastantes Pokémon que estén decentemente ¿Vale? Que estén decentillamente para poder Prepararme bien la liga ¿Vale? Porque a lo mejor me puede salir algo más interesante que un Chaimeko O un Chingling que tengo Me puede salir algo más interesante Y a lo mejor podría... No, porque bueno Un sustituto ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes lo que quiero decir? Tener un poco de variedad Saber qué elegir A ver Aquí está Rotom, ¿verdad? No, está en la otra Lo malo es que no tengo Pokémon flojos Para atrapar a Rotom Así que... Es Rotom, ¿verdad? Yo creo que sí Es Rotom, está al 20 Así que... Me puede matar Me puede matar Así que bueno Vamos a ser astutos Vamos a sacarle a Flash Vale Vamos a ser astutos Tengo una Super Ball Y una Veloz Ball Pero la Veloz Ball Aunque se la tire ahora No va a servir de nada ¿Verdad? Cierto es Vale He visto reglas Que... Se pueden comprar de todo Bueno, de todo Menos curación de estados Y... Yo qué sé Inuscuración de estados Recuperación de DPS PP y esas cosas Pokémon se pueden comprar Maldito Rotom Este creo que tiene un ratio de captura Un poco... Un poco, un poco Un poco, vale, bueno Eh... No estaba... Tenía pensado atrapar a Rotom, sí A Rotom lo tenía pensado atrapar Pero también tenía pensado atrapar un Gible Y sé dónde hay Gibles Y sé que no hemos entrado Madre mía Si es que no Si es que... Es que si le meto un personal lo mato Si se supiera... Si se supiera menos la defensa No lo voy a atrapar, ¿verdad? No lo voy a atrapar No lo voy a atrapar No lo voy a atrapar, ya verás Bien, sí señor, sí señor Tenemos a Rotom Tenemos a Rotom Eh... No te rías Quedaría guay, ¿no? Tío Quedaría chulo Vamos a ponerle un... Vamos a ponerle un... Nombre ¿Qué hombre podríamos ponerle? Vamos a ponerle... Porque me mola Me mola No Me mola Vamos a llamarle Lancer ¿Por qué yo lo valgo? Sinceramente No creo O no sé Directamente Si este Rotom O los Rotoms en general Son legendarios No lo sé ¿Has cogido algo? Se ve que sí ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si Rotom es legendario Si fuera legendario Es que no lo sé Pero bueno Yo diría que no Por eso he pensado En conseguir En atrapar a Rotom Mira, encara menos raro Perfecto Para Sky Lo bonito de todo esto Es que tenemos ahora un Rotom Eso es lo guay No, Gasly Mira lo que nos hubiera salido ¿Ves? Es que le llego a meter a Rotom Y lo impresioné Y lo mato Creo que allí no hay nada Para no ser el Golfo Y míralo Vale, voy y lo miro Mira, una Pokéball Si fuera algo Una perla grande, tío ¿Yo para qué quiero una perla grande? Vale, si veis que voy un poco acelerado En este capítulo Es porque Quiero Atrapar Pokémons ¿Vale? Y necesito Ya O sea Me estoy rayando Necesito atrapar Pokémons Y tengo varios sitios Varios sitios Uno es este Uno es este Que ya hemos conseguido atrapar un Pokémon Ya hemos conseguido atrapar el Pokémon Que quería Es Rotom Llamado Lancer Y el segundo lugar Es La cueva no sé qué La cueva no sé qué Y necesito Necesito Porque yo me preparo las cosas Necesito Que alguien aprenda destello Vale ¿Dónde está el destello? Creo que lo tengo Sí Tengo destello Aquí está Vale Fijar blanco Vale Ya os he dicho Que voy cagando Voy cagando Hostias Es que Perdón por lo mal hablado Pero es que Es que quiero venir Aquí Y otro mal Perfecto Comprarse Como antes Necesito atrapar Pokémon Lo he dicho siete veces Lo veo No, no A ver Uno Ya lo hemos atrapado Uno Un Pokémon Que necesitaba Segundo Será Gible O lo que nos pueda salir aquí Mira No he luchado contra ti Pues mira Más ante el momento para Sky O debería sacar No Es que están al 21 Y podrían joderme No Contra ti Sé que no he luchado Porque me acuerdo Vale Segundo sitio Es aquí Y el tercer sitio Que tengo pensado Es En el La zona safari Me da igual Cual sea Espero que Al menos Uno sea más interesante Mira mucho bien Ojalá tenga la suerte De que me salga El pequeño Gible Es que Chicos Un Gible Sería muy interesante Un Gible Sería Pua He visto Que Esto yo no lo sabía Que hay una zona Secreta Por así decirlo Donde Creo 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 Tengo entendido Salen Gibles Vale Así que vamos A esa zona Secreta Que tengo entendido Que hay Mucho Mucho Pokémon Me está saliendo Pero bueno Ya lo he dicho Más Más entrenamiento Para Sky No he luchado Contra ti Pero bueno Si no quieres pelea Es aquí Tengo que contar Hasta Mierda Tengo que contar Hasta nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Entramos Correcto Vale Utilizamos Destello Destello Veamos Que nos puede salir Aquí Vamos a cambiar No Sky Vamos a poner Sky Bueno Poner Sky Veamos Que Pokémon Nos puede salir Vamos Vamos A ver Si señor Y la primera Madre mía Que suerte Vale Concentración Y si vas Firme Te cagas Te cagas Le vamos a pedir Un impersonal No lo matamos No lo matamos Vale Ya ha retrocedido Madre mía Gible Tenemos un 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 Gible Madre mía Si tienen A ver A ver Como tendrá El ratio Este Vale Sé que se llama Gible Pero no sé Toda mi vida Lo he llamado Gible Igual que todos Bien Tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Un momento Vale chicos Ya Ya estoy aquí Me he ido a ver Me he ido a coger Un manga De los míos Para ponerle Un nombre Voy a ponerle Voy a ponerle Sora Se va a llamar Se va a llamar El rey del cielo Se va a llamar Sora 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 Espacio no Gible Gible Sora Vale Este sitio Ya lo investigaré Yo por mi cuenta Porque ya Porque ya tenemos Porque ya tenemos Un Pokémon Aquí Así que ese sitio Lo investigaré Yo por mi cuenta Vale Nos estamos haciendo Un equipo Muy 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 interesante Muy Interesante Siguiente sitio Y creo que último Ya de este capítulo A lo mejor Ahora si queréis Los 10 minutos Prácticamente Prácticamente Los 10 minutos Que quedan Nos hago farmeando Y subiendo de nivel Y de nivel De nivel De nivel ¿Por qué Necesito Farmear a los nuevos? Ah Y De paso Visitaré los De paso Visitaré los Pequeños Ya me saldrá Ya me saldrá Cállense Los árboles ¿Qué me puede salir aquí? No lo sé Vamos a meternos Ya le he cagado ¿Qué coño es esto? Es un pantano ¿No? No Ya me he caído No 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 quiero Por aquí sale Puede salir Pokémon Un Carnavay Puede salir aquí ¿No? Y bueno Un Tángela Un Tángela Un Tángela Un Tángela Se ha escapado El Tángela Ah mira Aquí también hay Pokéballs Sí, sí, sí Por lo que veo Hay Pokéballs ¿Eh? No, no Entonces Hay Pokéballs Otro sitio Donde buscaré Bueno Entonces ya Aquí ya le hemos cagado Aquí ya le hemos cagado Ya Tendría que buscar Hasta que me saliera Tota Ángela Y tal Pero no Vale, aquí ya le hemos cagado Vale Vamos a otro sitio ¿Puedo volar? Imagino que no ¿Ves? No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan A ver Vamos A cambiarnos Los Pokémon Un momento Un momento Por favor Por fin Please Vale, llamadme loco Pero voy a guardar Es que tengo miedo Tengo miedo Del Gible que acabo de conseguir Y del Rotom A ese Sora Y a ese Lancer Tengo miedo Y quiero guardar Tío Es que Siempre me pasa Yo tengo muy mala suerte Y se me podría parar Ahora mismo el ordenador Y joderme todo el capítulo Lo juro Lo juro Vale, ya está Vale, vamos Vamos a cambiarnoslo Y a ponérnoslo A nuestro pequeño Gible Que aquí está Sí señor Nos ha costado Bueno, mira Bueno, nos ha costado Me ha sido la primera Que no lo esperaba Vamos, ahora Esto es lo que Ahora es interesante Es interesante ahora Yo quitaría Chaimeko Pero vamos O sea, bueno Chaimeko A Chingling Daría el Chingling Porque no lo necesitamos Pero bueno Como quiero evolucionar Vamos a quitar A A Iman No, pero tú no estás muerto Tío Tú vas aquí Vamos a dejar a Iman aquí Y tenemos a Sora Tenemos a Sora Tenemos a Sora Así que ahora Pues O O ya me Voy para la liga Bueno, pues ya voy para la liga No No me voy Para la liga Todavía O farmeo O me voy a algún lugar Me la he cagado En el Safari Tío Bueno No es que la haya cagado No sabía Quien iba a atrapar Tampoco La verdad Una Pokémon Una Pokémon que nunca he cogido Ahora la cogeré luego Creo que aquí me curan Los Pokémon Pero bueno Aquí es donde he estado Farmeando siempre A Sky Creo que sí Ah, sí Ya me acuerdo Donde teníamos que ir A ver Aquí hay gente nueva Para luchar Ah, no Pena Pues vale Vamos a Bueno, no Primero vamos a aquí Que tengo un árbol ahí Enchufado a la pared No, voy a enchufar a la pared Calla Mejor este capítulo Se hace más corto O no sé A lo mejor A lo mejor Los minutos que quedan Los paso farmeando Sí señor Ha salido Un combi Un combi Vale, vale, vale A lo mejor no es interesante Pero es un combi 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 A ver A ver Déjame ver los ataques Movimientos Tormenta, arena Taqui, arena Furia, dragón Terribo No me gusta nada Hay que cambiértelos No, movimientos Por favor ¿Y tú qué tienes? No, no sé A nadie Raio confuso Doble equipo Y alboroto Si es volador A lo mejor lo mato Así que yo creo Que lo más prudente Sería sacar a Sora Sora No puede plantar La tormenta Verdad No puede Tornado No me debería hacer Mucho daño O si Como lo veis No Metemos El tormenta arena Para que vaya Dándole Yo no le voy a dar Yo al combi No le voy a pegar Por si acaso Hemos metido Vale Tiene un 12 de nivel Así que Lo más seguro No Vale Lo más seguro Es que lo consigue atrapar Digo yo No, no No lo atrapo Bueno La tormenta arena Le sigue dando Bueno Voy a Es que no quiero morir Vale Así que Lo que más seguro Lo que voy a hacer Es sacar a A ti Por si a lo mejor Sora la caga O lo que pueda pasar Vale Aunque me pega Mira tormenta Él también está pegando Pero No sé que el combi Haga algo raro Y me mate Que Sora Que Sora es nuevo Sora es nuevo Sora es nuevo ¿Combi? Vale, vale, vale Lo voy a llamar Lo voy a llamar Alecran Porque Pienso Pienso Si todos los Pokémon Que consigue atrapar Los voy a tener Más o menos Al máximo Y al menos Competitivamente bien O sea Que estén Decentes para luchar Creo que va con Creo que se escribe así Culecran Ah, mierda Mierda No me he dado cuenta Este combi No podría evolucionar Mierda No, para qué Este combi No puede evolucionar No es hembra Vamos a visitar El otro árbol De aroma flor No, no Yo creo que por el sexo Daría igual, ¿no? Que más da que Que porque De por haber tenido el sexo así No le puede evolucionar Tío No, no sé A lo mejor Eso da igual Es un combi Tío Porque creo que combi No evoluciona a nadie Esto es totalmente Otro sitio Donde podría tapar un Pokémon Y tenemos otro Pokémon Señores Que vuelve a ser otro combi Y el pero este es chico Ahí Es igual Vale, chicos Pues vamos a farmear Aquí tengo un huevo Aquí también Hay huevo No Pues vamos a farmear Y después yo me quedaré Mirando los objetos ¿Dónde farmear? Vamos a Ciudad Corazón Ese va a soltar Corazón Bueno, pues al final El capítulo Me ha salido Como que Más o menos Como quería Lo del combi Lo haré chica El combi Lo haré chica Porque Es bastante injusto Vamos Estos creo que quieren combate Vamos a ver A qué nivelazo están Magneto Va, esto es facilísimo Hombre No lo mato, eh Madre mía Si está duro ¿Lo matamos ahora? No, no, no No lo matamos No lo matamos Madre mía Magneto Sí, hombre Vamos a cambiar Magneto 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 Chupa que apretó Vale No quería hacer esto Quería hacer otra cosa Se me ha ido Vale, vale Aún 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 me va a costar El mundo Con la tontería Vale Machou Cambiamos a Sora Para que coja nivelico Cambiamos a Evans Evans, por favor Ponte Le metemos un vuelo Sumisión, eh Quería Te juro que quería Que me iba a matar Bien Subes de nivel, ¿no? No he subido de nivel No me lo puedo creer Guau, es que creo que Los de tipo dragón Cuesta De subir de nivel, eh Pero bueno Yo Lo dejaré más o menos Evolucionado en O sea Subiré a 40 Y a partir de ahí Ya Las cosas que vayan A su ritmo Este no me puede hacer Mucho daño Vamos Creo yo Talenta Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Perfecto Bien Sora sube El 18 Perfecto No, no he visto No he visto las Bueno Hemos luchado aquí Así que bueno No está mal No he visto las Las Naturalizas Si son interesantes Hay Misora Qué guapo Es Ingenua No sé lo que Hacer Vale Ahora miraré Locas de Ingenua Y Rotom Es Activa No sé lo que Es Tampoco No me lo sé Yo me sé Solo Alaman Modesta Cauta Vamos Las atacantes Prácticamente Bueno chicos Pues voy a dejar Esto por zanjado Ya Hoy Ha sido un capítulo De formación Prácticamente Para la liga Vale Hemos atrapado Ya tres Pokémon Tres Pokémon Voy a cambiarle El Aunque sea un poco Injust Aunque sea un poco Injusto Cara Lo que es el Noodlock Aunque sea un poco Injusto Cara Lo que es el Noodlock Por ser Por ser macho Voy a cambiarle El Género Porque eso es muy mala suerte No te voy a cambiar el género A macho A hembra Para poder tener un Best Big Win Que eso va a venir genial Va a venir muy bien Porque Delos Es de tipo psíquico Es que estoy Mentalizado con Delos y Gaia Delos y Gaia Son los que más me importan Bueno Y ahora Porque como En la Porque ahora tengo A Garchomp Y con terremoto Creo que puedo Contra Fausto Pues nada Chicos Me despido aquí Delante del PC En 10 de corazón Y bueno chicos Aquí se ha acabado El capítulo Número 27 Digo yo Pero el vlog No se ha acabado todavía Porque aún falta Aún me quedan Horas de juego Horas Bueno no me lío Más hablando Bueno así que Injusto se despide Así que Hasta luego Hasta luego No se ha acabado